Hola, ¿vives aquí? Sí ¿No tienes casa? No Pues para las medidas COVID ponte mascarilla Gracias Tampoco de gel Vale, adiós ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a ti me he cogido el COVID, muchas gracias De nada A ver, tenía que ayudarte en la calle Estás en la calle sin mascarilla y tenía que ayudar Muchas gracias, ojalá más gente como tú De nada